Yo cuente tres, ¿listo? Mira, uno, va a hacer un palito por acá, dos y tres. Observa esto, mira. Te voy a hacer un juego de magia justamente con estas dos esponjas, ¿listo? Mira, pendiente de eso, mira, yo podría hacer algo así con esta esponja, mira. Yo podría colocar una en mi mano, otra acá, moverla así, se desaparece acá y viaja acá. Mira, yo puedo jugar con los colores, con los objetos, es más, podría tener esto acá, hacer así, mira, hacer así, se desaparece. Y, importante, que no viajes detrás de tu cabeza, ¿listo? Ahí va, aparte me organizo nuevamente este microfonito, ahí está, mira. Yo juego a esto, que se vea, ahí va, dos esponjas, slow motion, una acá. Estira tu mano, estira esta, aprieta la fuerte ahí, mira, primero voy a hacerlo yo. Yo voy a mover mi mano así. Espera, 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 sube la mano un poco, muévela, pero muévela bastante, espera. Y quiero que sientas como si la otra esponja viajara tu mano. ¿Has sentido algo? No. No, 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 espera, espera, espera. Colócale tu mano aquí encima, la otra. Esta, ponla ahí encima. Ahí está. Muévela. Y a la cuenta de tres, mira lo que va a pasar. Uno. Dos. Está un poquitico más por acá. Dos. Y tres. Abre la mano. Abrela, 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 es mira, viaja automáticamente a tu mano. Espera, lo voy a repetir. Mira, lo voy a hacer muy lento aquí encima, mira acá. Sean, llega aquí, ¿cierto? Ahí. Y la otra acá. Sube la mano allá. Y agarra esta aquí. Aprieta la fuerte. Tenemos una acá y otra acá, ¿cierto? Mira acá. Lo voy a hacer yo primero. Yo muevo y mira lo que pasa. Espera, 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 espera. Espera, espera. Ponle tu mano aquí encima. Y a la cuenta de tres, quiero que vas a agitar. Espera, solo cuando yo cuente tres. ¿Listo? Mira, uno. Pasa un palito por acá. Dos. Y tres. Y viajó, ¿sí viste? ¿Qué te parece? Es increíble. Pero mira, yo podría hacerlo así, mira. Quédate quieta. Sean, que se vea, mira. Uno. Sopla. Se va. Mira, vamos con la otra. Ahí va. Sopla. Se va. ¿Dónde está? Pero mira, eso no es lo más interesante de eso. Te voy a explicar. ¿Qué? Tú todo lo que has visto ha sido simplemente una distracción. ¿Para qué? ¿Puedes decir distracción? ¿Para qué? Mira, hazte un poco por acá, para que la cámara no alcance a captar bien. Tú creerías que todo lo que has visto fue magia, ¿cierto? Sí. Pero mira esto. Yo por acá justamente traje un regalo. ¿Un regalo? Un regalo que te va a encantar. Ok. Es un regalo increíble. Mira. Mira mi mano. Mira. ¿Es un regalo? Oh. Ah. Ay no. No, mi cojo. ¿Es un regalo? Bonita, interesante, yo veo Me lo voy a quedar